saludos mi gente de youtube aquí estoy nuevamente para enseñarles a tocar un nuevo tutorial en este caso me la pusieron difícil de raulín rodríguez una buena bachata de verdad que si ese tutorial estaba hace mucho mi canal pero no tenía una buena imagen una buena explicación así que vamos a hacer este tutorial el día de hoy de esta buena bachata ya subimos por ahí el cover y también les dejaré la base para que luego de aprender a tocar el tutorial correctamente la base sin requinto puedan practicar mi curso de aprender a tocar bachata está listo es un curso que consta de 33 vídeos donde te enseño los acordes disonancia técnicas inversiones que se usan la bachata son demasiadas cosas todo lo que te preguntas cómo se hace está en mi curso así que ya sabes te explico de una manera bien detallada el curso tiene un costo de 20 dólares si te interesa comunícate conmigo en la descripción de este tutorial estará mi facebook y mi instagram vamos a ganar tiempo entonces empezamos cada poda escapodato séptimo traste posición la mayor que naturalmente sería un mayor que naturalmente sería un mayor comenzamos es como si lleguéramos a estela pero solamente utilizando estos dos dedos de la posición de la mayor lógicamente entonces aquí es como si viniéramos a mi mayor yo lo tomo así porque como solamente estamos tocando este toco de la tercera hacia abajo no vale la pena cogerlo así entonces de aquí de esta posición de mi vamos a re mayor y volvemos a la mayor entonces seguimos la siguiente parte vamos a re mayor mi mayor volvemos a re mayor y luego a la mayor ok es muy sencillo entonces la siguiente parte en vez de de re y a mi mayor vamos aquí rodamos un tono hacia adelante que sería un si aunque lógicamente este mi es un si simplemente estamos transportado entonces en vez de caer la mayor que sería un mi caemos a este mi de aquí luego de aquí volvemos entonces entonces ahí hace este jueguito un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a hacer un poquito de los acordes. Gracias por ver el video. Siempre lo mismo. Bueno, espero les sirva de ayuda. Yo voy a dar bendiciones para todos. Bye.